El programa ha sido nuevamente distinguido con el Premio Federal e Internacional Raíces de la Ciudad de Buenos Aires hace unos días. La verdad ha sido una satisfacción muy grande porque competimos con radios de todo el país y del extranjero, inclusive hubieron del Uruguay, de España, de Japón y con los mismos rubros, es decir, habían rubros como el que yo participaba de cultural histórico, cultural educativo y cultural, por ejemplo, y bueno, en el rubro cultural histórico fue premiado como el mejor programa de radio en Argentina. El premio es una imagen de un Martín Fierro, digamos, es una imagen tallada en una madera de algarrobo, muy bueno, muy resistente, un trabajo artesanal hecho, digamos, y por supuesto que un poco evoca una figura histórica de la Argentina, de la vida gauchesca argentina y de hecho por eso el premio también tiene que ver con raíces porque son nuestras propias raíces, las raíces culturales de nuestro país, de la Argentina. Bueno, saber que tu programa ha sido distinguido ya en varias oportunidades. ¿Cuántas distinciones tiene el programa? Sí, hasta ahora el programa ha sido distinguido con más de 30 premios nacionales e internacionales, este es el último que recibo, pero mientras fui a Buenos Aires a recibir este, tenía que dejar ya abonado el envío de un premio al cual no podía asistir, pero que me lo van a enviar, que es el premio Mara de Oro de Venezuela. Es un premio que hace 60 años, este es el año 61 que se hace en Maracaibo, en Venezuela, y que es el último año que se hace en Venezuela. Comienza a realizarse en distintos lugares de Latinoamérica y el primer lugar de Latinoamérica que quieren realizarlo es en Argentina. Y bueno, quiero dar una noticia exclusiva que es solicitado que se haga en San Rafael por primera vez este premio en Argentina. Es Mara de Oro de Venezuela, tiene una trayectoria como pocos premios en todo el mundo. Así que más de 60 años y el haber sido galardonado con ese premio, la verdad es algo para nosotros, como San Rafaelino, para la radio en San Rafael, tengo entendido que es el programa cultural más premiado de la provincia de Mendoza y bueno, no sé si San Rafaelino en general esto lo tiene entendido, pero bueno, es un orgullo como ciudadano San Rafaelino, que presentemos un programa de este tipo y que ya no está saliendo solamente en San Rafael, está abierto a sus fronteras para fuera del país, en distintos continentes, entre ellos Radio La Family, tu radio de Australia, la ciudad de Melbourne, después también está en Radio TS de Santo Domingo, República Dominicana, y está saliendo también hace un año en Estudio Radio LC de la ciudad de Madrid. Lo sigue un diario independiente de Guinea Ecuatorial, subsahariana, que es el único país que habla hispana del África, lo está siguiendo también. Y ahora la alegría de saber que también en Argentina, también abre su espacio en una radio del Partido de la Costa, en Santa Teresita, vamos a estar saliendo los días domingo, también de 8 a 9 horas en la mañana, con Museos Patrimonio y Comunidad, en la radio nativa FM 93.5 de aquella ciudad. Así que bueno, vamos ampliando el espacio desde San Rafael. Creo que es un programa federal porque hablamos de todo lo que es nuestro patrimonio, nuestra historia, la conservación y el cuidado de nuestra historia en un programa que es netamente sanrafaelino.